Los animales merecen un trato digno, bienestar en su hábitat y protección en su vida. Las y los diputados reformamos la constitución para tener leyes que garanticen el cuidado y protección de los animales. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.